Venimos hasta Barrio Colón, este es el centro de salud número 11, donde nosotros estamos ubicados aquí en calle Tolosa al 2500. Aquí atienden enfermeras, enfermeros, por supuesto también médicos de diferentes ramas de la medicina. Y hay un doctor que es el doctor Alacia, Roberto Alacia, él es pediatra. Y lo están recibiendo en este centro de salud luego de atravesar un año en el cual estuvo imposibilitado de ejercer su tarea como médico, atendiendo a los niños del barrio. Es un médico muy conocido en la zona porque ha atendido a prácticamente una o dos generaciones de niños aquí. Pero estuvo involucrado en un hecho que fue denunciado ante la justicia por una mujer en el cual hubo una acusación de violencia de género. Tenemos que decir que la jueza de primera instancia, Zulma Palmero, determinó que no configuró una trama vincular de violencia de género y por lo tanto dictaminó que debe volver a su trabajo y esta causa fue archivada. De esta manera lo reciben en esta primera jornada, tras este calvario que debió atravesar el médico, las madres, los vecinos del barrio. ¿Ustedes prepararon todo esto en esta recepción al doctor? ¿Buen día? Sí, buen día. Sí, preparamos todo para el doctor porque es una muy buena persona y nosotros lo queremos muchísimo. Es una gran persona. Señora, de esta manera lo recibe el barrio, ¿verdad? Sí, de esta manera porque es muy querido y una buena persona. De forma de tener a los chicos y a los grandes y a todos. ¿Cómo se consideran que fue injusta la acusación que sufrió? Sí, fue injusta. Más que todo la justicia hizo todo lo que tuvo que hacer y bueno, salió todo como determinó la justicia. Bien. Acá ven algunos niños, pero me dicen que a las once y media de la mañana va a venir un grupo de nenes junto a sus madres y sus padres para darle una bienvenida más cálida al doctor que ya está atendiendo. Todos vamos a ingresar en su consultorio. Es el consultorio número uno. Ustedes verán que pusieron, bueno, globos, algunas pancartas, algunas cartitas que le han hecho no solo las madres y los padres, sino también los niños que son atendidos habitualmente por el doctor. Doctor, aquí lo tenemos al doctor Alacia para, bueno, saludarlo. Y bueno, ¿cómo sintió usted esta recepción? Buen día. No, sí, la verdad que estoy muy contento, ¿eh? Después de haber pasado estos malos momentos, ¿eh? Siempre sentí el apoyo de la comunidad. Y la verdad que le quiero agradecer de corazón a todas las madres, o sea, que bueno, me apoyaron, o sea, en estos tiempos que es complicado demostrar que uno es inocente, ¿eh? Como hombre. Pero bueno, uno cree en la justicia, en la gente y bueno, hemos logrado esto. O sea, bueno, agradecer también a la gente, a la comunidad y también agradecerle, o sea, a los compañeros de trabajo, a la gremial médica, a los abogados, ¿eh? A mi familia que me bancó en estos momentos. Doctor, ¿usted fue acusado por una compañera de trabajo? Así es. Bueno, y el 12 de marzo la jueza archivó la causa porque, digamos, no se evidenció que había violencia de género hacia ella. Así que bueno, ahí mismo la municipalidad, o sea, los directivos, o sea, bueno, me mandaron nuevamente acá porque todavía terminado, o sea, porque ellos siempre me apoyaron, siempre habían confiado en mí, o sea, que no tengo nada que ver y bueno, por eso. Pero bueno, más que nada ellas, ¿eh? La verdad que... Doctor, la situación con esta compañera, digamos, pudo trascender el ámbito judicial, digamos, a ella la trasladaron a otro lugar, ¿cómo quedó esta cuestión? Sí, la verdad que mucho no conozco. O sea, tengo entendido que, bueno, la condición era que no podíamos trabajar juntos, digamos, después de toda esta situación. Sí, hay algunas otras causas pendientes, por ejemplo, en el INADI, donde estoy yo, y la licenciada Molina, también los dos denunciados ahí, o sea, bueno, una situación compleja, pero bueno. ¿Usted siente que se hizo justicia? Creo que sí. Siempre demostré que era inocente y me sometía a las pericias que había que someterse a donde fuera. Siempre cumplí con lo que me ordenó la jueza, he concurrido al centro de violencia, de hombres en situación de violencia, ahí donde, bueno, ellos me dijeron ahí, después se lo muestro, o sea, que no soy una persona violenta, ni hacia la mujer, ni hacia nadie, o sea, por eso. ¿Por qué cree que cargaron, o que esta persona cargó contra usted? No, ni idea. Si lo supiera, creo que no hubiera pasado todo esto. La verdad que desconozco el motivo. ¿Y por qué siente que como hombre es muy difícil probar estas cuestiones? No, o sea, en estos tiempos yo creo que, bueno, venimos de un patriarcado, de una violencia machista que por ahí era común, o sea, donde está bien, o sea, los tiempos estos de ahora, donde la mujer tome un poder y, o sea, haga valer sus derechos. Pero cuando uno está en la vereda de enfrente, donde no tiene nada que ver, es complicado. O sea, ¿eh? O sea, está mal la violencia como también la persona que se tiene que someter a algo sin haber, o sea, cometido ningún tipo de estorbitos como se me anuncia a mí. Y ahora volviendo al plano pediátrico, digamos, porque ya empezó a atender justo a las niñas del barrio. Para eso me pagan, para trabajar. Está bien, bueno, ahí se nos interrumpió un poquitito la comunicación, pero es un caso interesante. Bueno, ahí volvió, a ver. Simplemente porque trabajo, o sea, nada más, o sea, y cada vez que vienen siempre les he dado, o sea, lo que yo sé hacer, o sea, que es lo único que sé hacer, o sea, no. Cuidar al niño. Trabajar, ¿eh? Y ser médico y, bueno, pediatra de los niños acá, ¿no? Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Bien, Agarto. Sí, a ver. Un saludo para mis hijas, Pentino, Costanza y Florencia, que me dijeron, por favor, ¿eh? Que la salude. También deben haber atravesado un momento muy duro junto a ustedes en este tiempo. Sí, traté de mantener un poco al mar, más que nada son chicas, o sea, digamos, ¿eh? Sí, gracias a mi señora que me apoyó en toda esta y, bueno, hemos salido adelante. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Sí, nací ustedes, la verdad. Bueno, perfecto. Es interesante porque, este es el fallo, ¿no? Hace una diferencia la justicia entre violencia de género y las diferencias que se pueden tener en un orden laboral. Es decir, yo puedo discutir con alguien por una cuestión laboral, estrictamente laboral, sin que configure eso, violencia de género. Por eso que la justicia o la jueza ha entendido que no configura trama vincular de violencia de género la discusión que han tenido. Puede ser una discusión de trabajo, que a lo mejor a la mujer no le gustó, etcétera, etcétera, pero lo denunció por violencia de género. Y, obviamente, las pericias, el trabajo de los jueces, de los fiscales, entendió que no era así. Una casualidad, ¿no? Usted sabe que en la provincia... Es Alacia, justo, de apellido. Sí, pero en la provincia de Santa Fe, este es un médico pediatra. Sí. En la provincia de Santa Fe, un médico muy querido y que hizo mucho por la comunidad, si se quiere... Porque yo pude averiguar. Sí. Dicho con todo respeto, un don nadie, es el que tiene el nombre, el hospital pediátrico, si este muchacho es pediátrico, es médico pediátrico, de la ciudad de Santa Fe, se llama Orlando... Alacia, se llama Alacia. Claro, mira vos. Bueno, un caso curioso, no curioso, un caso distinto, lo normal es que vaya por otro carril. Acá la justicia entendió que no había elementos para acusarlo a este hombre y, obviamente, fue... está trabajando nuevamente. Absolutamente.